Muy buenas a todos amigos FCGamers, soy Fede y hoy les traigo un nuevo Val Opening en PES 2016 en MyClub Y bueno amigos, les prometí, les dije en el anterior video que iba a ser otro Val Opening de este representante especial Que es el Clásico Héroes, con respecto al Clásico del Real Madrid y el Barcelona Y bueno amigos, estuve jugando un poquito lo que serían las divisiones simuladas Y fui ganando GP, fui ascendiendo, estoy ya en la segunda división Y bueno, tengo 181.000 GPs, tengo pensado abrir unas 10 bolas aproximadamente Así que vamos, 100k de GP voy a gastar en este representante que tiene altas probabilidades Que salga bola negra, si bien en el anterior video salió un poco mixto Fue, nos habían salido de 10, 3 doradas, 3 de plata y 3 negra Esperemos que hoy nos vaya mejor y nos toquen más bolas negras Así que vamos con la primer bola, amigos Vamos en busca de jugadores top Ahora, a ver Se va a frenar, negra, si señor, arrancamos con una negra, a ver Ojo ¿Quién es? GC, bien, bien, eh, bien Gran extremo GC del Real Madrid Bueno, 22 años, 1.78 para GC Buena velocidad, bastantes habilidades, ahí vemos Bien, eh, bien, arrancamos bien Lo agregamos a miembros de MyClub Primera bola, primera negra, así me gusta Y sigamos, a ver Si sigue habiendo suerte, por favor Segunda bola Amigos Vamos a frenarlo ahora, a ver A ver, ¿cuándo frena esto? Ojo Y se va a frenar en una de oro Una de oro, amigos A ver quién es Bueno, Fernando Gago De Boca 78, valoración media No está mal tampoco MCD Ahí vemos, bastantes habilidades también tiene este jugador Y bueno, lo agregamos a miembros de MyClub Una negra Y una de oro, por ahora Vamos, tercer bola, amigos En busca de un jugador top Por favor Valoración 85 para arriba, pido A ver Se frena Se va a frenar en una de plata Ajá Una de plata Nos toca Sergi Roberto Por Dios Sergi Roberto Nos toca una de cada una, amigos 15% A ver, que nos toca una de plata La verdad, mala suerte Mala suerte, hay que decirlo Pero bueno, vamos Cuarta bola A ver Si volvemos a las negras Lo voy a frenar No sé cuándo frenarlo, eh Lo voy a frenar ahora A ver A ver qué tal Se va a frenar en una negra Si señor Si señor A ver Quién toca Ojo Si Isco es Isco, amigos Si señor Un MC Un MC top Por fin Un MC top, amigos Isco nos sale Valoración 83 Para Isco Bueno, que juega también de extremo Pero obviamente lo voy a usar de MC Que es una posición que nos viene genial Tremendo el drible El control de balón de Isco Habilidades Para tirar para arriba tiene Y añadimos a miembros del club Bien, amigos Cuarto Jugador Y nos toca Un top Bien, bien Así me gusta Vamos Otra bolita más Esperemos seguir así, eh Esperemos seguir Con las negras Hay varias negras juntas Ahí vemos A ver Yo diría que ahora Se va a frenar Ojo Cuando se frena Se frena Se frena Se frena No te No te puedo Creo Pensé que se frenaban las negras Otra de ahora, amigos Keita Bueno No está mal Keita Eh Omnipresente Keita 35 años Está un poco Viejo Keita 79 De valoración Media Está ahí De ser bola negra Keita Lo añadimos Amigos No pasa nada No pasa nada Amigos Vamos Una más Y a ver Sexta bola Vamos por otra negra Vamos por otro top Amigos Lo voy a frenar Ahora A ver A ver si hay suerte Ojo Si señor Si señor Una negra A ver A ver A ver que toca Keita Keira 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 No está Para nada mal Tampoco Keira 1.89 Eh Valoración Media 81 Bueno Bueno La verdad Bastante Bien Keira Te diría No sé Si Si lo voy a usar De titular O no La verdad Que No lo sé A Isco Si estoy seguro Pero Keira Tendré que evaluar Comparar las habilidades Con Delft Que es el otro MC Que tenemos Así que bueno Bien Bien Me está gustando Esto Más bolas negras Que Que de oro Y obviamente de plata Que esperemos no toque ninguna más Así que vamos A seguir así A ver cuando freno esto Fíjate ahora Ojo Si señor Si señor Otra negra A ver A ver ¿Quién es? Soldado Otra vez me toca soldado Bueno Soldado que Eh Lo tenía Lo saqué de hecho En el Val opening anterior Lo que pasa Que lo convertí en entrenador Si no me equivoco Y Dejó Y desapareció De los De la plantilla Entonces me lo toma Como que Como que no lo tengo más Y me vuelve a tocar soldado Increíble Bueno No pasa nada No pasa nada Seguimos Seguimos abriendo Seguimos abriendo amigos Una bola más A ver Si seguimos Con Con las negras Esperemos que sí Y Lo voy a frenar Ahora A ver A ver Se frenan Una negra Ojo Si señor Si señor Otra negra A ver ¿Quién es? Ozil Ozil amigos Vamos 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 Nos toca Mesut Ozil Alemán Del Arsenal Creador de jugadas 1.83 de altura 27 años 84 de media Vamos Vamos loco Si me gusta Control de balón Bueno No Impresionante Tienen todas las habilidades Tienen todas las habilidades Que tiene Ozil Pase bombeado Bajo Marselleza Amago Por detrás Y giro Y 5 habilidades más No Tremendo jugador Mesut Ozil Amigos Ozil Isco Vayan anotando Bueno Que diera También Podemos Meterlo Dentro De los Tops Ahí Tendríamos El Top 3 De los Juegos Que nos Tocaron Hasta Ahora Ojo Que esto Es Por Ahora Quedan Un par De bolas Más Que voy A abrir Y Vamos 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 A seguir Así A seguir Sacando Bolas Negras Lo voy A frenar Ahora A ver ¿Cuándo Se frena Esto? Ojo Ay Por una Bola negra Casi Casi Bola negra Amigos Esta vez Estuvimos cerca Arbeloa Bueno No está mal Arbeloa 75 De valoración media Un poco viejo Arbeloa Pero bien Estuvimos muy cerquita De otra bola negra Bueno Y atentos Amigos Décima bola negra Perdón Décima Décima bola Que abrimos Ojalá Sea negra Si Vamos Por otro top Por otro top Sé que se puede Se puede sacar Otro top Así que Vamos ahora Ojo Cuando se frena Esto Se frena Se frena Se frena No te creo Otra vez A uno Estuvimos Otra vez A uno Muy cerquita Amigos Carvalo Carvalo Nos toca Bueno Carvalo 79 De valoración media Está un poco viejo Carvalo Pero Tiene muy buenos stats Este nos va a venir Muy bien Como Entrenador De los Entrages Que ya tenemos Y bueno Y bueno amigos Hemos abierto Entonces 10 bolas Me la voy a jugar Con Con una bola más Que la voy a abrir Con Con monedas MyClub Que tengo bastantes Así que bueno Me la juego Última bola Del video Amigos Esperemos que sea negra Así que Vamos A ver Decime que se frena La negra Por favor Si señor Bueno Terminamos con una negra A ver A ver ¿Quién es? Cuaresma Amigos Cuaresma Extremo derecho 82 De Valoración media Bueno Bien Bien No está nada mal Cuaresma La verdad que Delantero es lo que Menos necesitamos Pero Muy bien Muchas habilidades Tiene Cuaresma Nos va a venir bien Sobre todo Para Para convertirlos En entrenador A estos jugadores Y bueno amigos Hasta acá llegó este Valopening Espero les haya gustado Me quedan muchos GPs Y bastantes Monedas MyClub Pero bueno Tampoco quería Gastarme todo En este Representante Porque Próximamente Seguramente La semana que viene Salga un Representante Nuevo Especial Como viene Haciendo Konami Que viene sacando A final A principio De cada mes Perdón Viene sacando Lo que sería Un representante Especial De los mejores Del mes anterior Es decir Que la semana Que viene Primera semana De diciembre Probablemente Salga un Representante Especial Con los mejores De noviembre Y también Va a haber Jugadores Muy interesantes Si bien Si bien No vamos a tener La probabilidad De bola negra Que tenemos Ahora No pasa nada No vamos A tratar De De tener Suerte Y a ver Que pasa Así que Igualmente Creo que está bien 11 bolas Abrimos Muchísimas Y nos tocaron Jugadores Realmente Muy Pero muy Buenos La mayoría De bolas Negras Así que No me puedo Quejar Yo estoy Conforme Con este Valopening Así que Se merece Un like Este video Comenten Aquí abajo Que les pareció El Valopening Suscríbanse Si no están Suscritos Y nos vemos En el siguiente Capítulo De MyClub Amigos Un saludo A todos